La aventura La planada desértica en medio de la quebrada, un paraje remoto y solitario donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías al sexto y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Dos horas después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas, sin embargo la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. La espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien, bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje de alternativa y de esperanza para este mundo. José Gray, Noticias 23, esta noche. Venga, 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 por favor. Venga, venga. A mi casa y vamos allá, por favor. A mi casa y vamos allá, por favor. A mi casa y vamos allá, por favor. Una amiga, tres periodistas más, mi camarógrafo y yo, vimos este espectáculo. Eran luces intermitentes que formaban una figura ovalada. La distancia era de unas cinco millas, moviéndose lentamente hacia los cerros. Los colores eran verde, rojos, azules y blancos. El fotógrafo Sergio Pentón mantuvo el lente de su cámara abierto con alcance de 14 a 1. Nos aseguran que lo que vimos fue una nave exploratoria. Sí se pudo ver el objeto completamente lleno de luces y el periodista de Expreso que tomó con teleobjetivo pudo ver que debajo del objeto, de un color rojo, había otras luces y caían como una especie de estrellitas. La noche del día 26 fue la clara confirmación para aquellos, sobre todo, que confiaron en la misión Rama de que el contacto era real, de que no estamos solos. ¿Qué fue lo que vimos? Yo creo que fue un platillo volado, pero yo no puedo decirle a la gente que vi un platillo volado. ¿Por qué no se lo podemos decir? Porque yo vi una luz intermitente que subía y bajaba y que no es algo que uno ve todos los días. La forma tan desigual como se desplazaba realmente me impresionó porque, o sea, tiene que ser otra cosa. Era una cosa de otro mundo, una cosa que me han dejado con mucha alegría y mucho paz. Sí, lo que yo vi me convenció que puede haber vida en otros planetas.